¿Por qué se dice an elephant y an ostrich, pero a bee y a giraffe? Cuando el artículo indefinido a va delante de una palabra que empieza por un sonido vocálico, por ejemplo, elephant y ostrich, es necesario sustituir a por an. Digo sonido vocálico ya que una palabra puede empezar por consonante en su forma escrita y aún así es necesario escribir an. Por ejemplo, an hour, una hora. La h es muda, entonces hemos de usar el artículo an. Comparemos our, hora, con house, casa. Al pronunciar la palabra house, la h no es muda, entonces se dice a house. En la gran mayoría de los casos, si una palabra empieza por vocal, se dice an. Y si empieza por consonante, se dice a. Para practicar usando a y an, continúa con el vídeo. Actividad 4.3. Let's practice. Let's practice.